Bienvenidos al canal, los saluda su amigo Iztiger en este nuevo Iztablog y esta vez es 7 de junio de 2023 chicos y bueno pues ya estamos aquí en camino a la escuela, la verdad es que estoy muy cansado no sé si ya habré subido el Iztablog anterior, el día de ayer, pero bueno estuve trabajando hasta noche llegué otra vez a la una de la mañana a mi casa por estar trabajando, pero bueno afortunadamente salió un dinerito extra ahí y bueno con eso puedo mantener también mis estudios, estoy muy muy agotado, hay lesiones que me están empezando a reclamar por el cansancio tengo algunas lesiones en la pierna, así que el agotamiento ha hecho que no me pueda recuperar del 100% de la pierna pero bueno ya estamos en otro día y hay que echarle ganas con todo lo que sí es que yo creo que esta semana sí me la voy a tomar para descansar el cuerpo porque desde el domingo, desde el sábado, el sábado tuve ensayos bastante pesados luego el domingo, se supone que sábado y domingo son mis días de descanso más o menos y este fin de semana no he podido descansar por los ensayos, el sábado tuve ensayos el domingo tuve ensayos pero más montaje, grabaciones, sesión de fotos para la obra de teatro entonces estuvo pesadísimo, empezamos el domingo a las 9 de la mañana y terminamos a la 1 de la mañana del lunes, entonces sí fue maratónico eso he hecho cosas mucho más pesadas pero la verdad es que ahorita ando en una época en la que me quiero recuperar y dedicarme de lleno a la universidad y todo y estas desmañanadas y desveladas pues me están pegando muchísimo porque no tengo una sesión de descanso por decirlo así entonces yo creo que esta semana, lo que es hoy miércoles, jueves y viernes no voy a entrenar en la escuela para dejar que mi cuerpo descanse un poco empiece a absorber más nutrientes de lo normal de la comida y podamos recuperarnos un poco las lesiones y el agotamiento muscular que tengo yo sé que digo que ahorita no voy a entrenar y al rato que ya sea la hora de tener horas libres o algo así para estar tirado en el pasto me voy a poner a entrenar algo yo me conozco pero voy a intentar descansar este fin de semana, o sea desde hoy miércoles hasta el domingo voy a intentar darle un descanso a mi cuerpo porque también es cierto que no me gusta descansar cuando entreno porque siento que ya empiezo a perder los logros que he tenido en el entrenamiento pero si necesito dejar que mi cuerpo se recupere de todas maneras todo el tiempo estoy en actividad y más las clases, los ensayos y todo pues realmente no voy a perder mucho del trabajo logrado a lo mejor hago abdominales porque mi abdomen si no he trabajado pero bueno, ya veré que hago al rato ahorita mi mente está con que necesita descansar, necesita comer así que le vamos a dar al cuerpo lo que necesitan comida y descanso y bueno, pues hoy nos toca biocubica ahorita nos toca pedagogía voy a llegar tarde a esa clase porque les digo que estoy muertísimo no me gusta faltar a mis clases, no me gusta llegar tarde pero entre el transporte que si sigue tardando el bendito metro sigue haciendo paradas larguísimas yo no me voy a estar parando más temprano para cubrir las negligencias de un transporte público y poner en riesgo mi salud obviamente pero bueno, en esta ocasión pues si llego tarde porque me paré tarde y el transporte venía muy lento entonces pues obviamente voy a tener falta porque ya llevo casi media hora de retraso y duran dos horas las clases así que no tengo tanto problema pero lo importante es entrar aunque sea nada más observar obviamente aunque el profe me diga que entre si están haciendo alguna actividad mis compañeros pues no voy a entrar porque es una falta de respeto que llegue tarde y me quiera colar a la clase prefiero quedarme fuera y observar y poder aprender desde afuera también no siempre se tienen que hacer las cosas chicos en los entrenamientos, en la escuela, en el trabajo, en todo no siempre tienen que participar en las actividades siempre se puede aprender desde afuera también yo es una costumbre que tengo con mis alumnos de danza por ejemplo incluso hasta con los de gimnasia aunque en gimnasia si los dejo participar porque pues es un entrenamiento individual pero por ejemplo en danza hay coreografías hay calentamientos y todo que son en grupo entonces lo que hago es que mis alumnos cuando llegan tarde les permito entrar a la clase pero me van apuntando la clase ya no los dejo tomar la clase esto porque obviamente te duele más que una actividad que te gusta hacer pues no la puedas hacer por llegar tarde les va a ayudar en la disciplina y también porque te ayuda a observar desde otro punto ya no estar haciendo los ejercicios te permite observar cómo se hacen los ejercicios cómo los he estado haciendo los compañeros analizar qué es lo que están haciendo bien y qué están haciendo mal porque muchas veces que a mí me ha pasado que yo estoy desde fuera y ay esto lo estaba haciendo mal esto no era así esto va fuera de tiempo esto sí lo estoy haciendo bien entonces también es importante que ustedes se den un tiempo o algunas clases para ver desde fuera su clase para ver desde fuera su actividad y poder jugar con su propio trabajo eso es súper súper importante porque cuando tú estás en la actividad cuando estás ejecutando la actividad no te das cuenta de muchas cosas si estás colocando bien las piernas si estás haciendo bien en los tiempos del ejercicio si hay alguna falla técnica o sea no lo ves porque estás haciéndolo y al hacerlo no estás prestando tanta atención a los detalles como lo puedes hacer estando desde fuera entonces cuando ustedes se lesionen cuando lleguen tarde o algo no falten a sus clases no falten a sus entrenamientos pero sí busquen la forma de analizar los ejercicios ok que traigo lastimada la pierna que traigo lastimado un brazo no me puedo poner en riesgo bueno pues entro a mi clase y apunto lo que están enseñando que los nombres los tecnicismos las estrategias que está planteando mi entrenador etcétera no necesito forzosamente tomar la clase también desde afuera viendo se puede aprender muchísimo si tienes la disposición así que bueno pues me voy a apurar chicos porque de por sí ya voy tarde no quiero tardarme más y cuando vengo grabando no sé por qué bajo el paso la velocidad de mi caminado no entiendo yo creo que por seguridad y por estar viendo para todos lados pero bueno ahorita los veo chicos me voy a apurar para llegar rápido a la escuela aparte ya no traigo batería esta pila nomás no queda ya no sirve este celular pero bueno es lo que hay ahorita vámonos a la escuela chicos bueno se suponía que quería descansar entramos a pedagogía nos hicieron correr siempre sí pude tomar la clase porque estaban empezando y nos pusieron a correr nos dieron entrenamiento básico de fútbol y ahora entramos a bioquímica y nos van a poner a entrenar en la cancha de básquet entonces es el día que quería descansar y no voy a descansar pero bueno vamos para allá porque ya están empezando los compañeros vamos a por ahí bueno pues ya terminamos con bioquímica hicimos ahí algunos trabajos físicos y este ya estoy molido mi lesión de la pierna me está doliendo muchísimo la rodilla también estoy muy cansado ahorita tengo una hora para descansar y entro a dar clase de gimnasia me encargaron a dos de mis compañeros para que les ayudara a dar clase pero por un asunto que hay no puedo tomar la clase mientras está una compañera así que me aguanto a esta hora y en la siguiente hora liberan el espacio nos lo dejan a nosotros tres y les estoy ayudando con sus coreografías y ya vamos a terminar el día termino con esa clase y nos vamos a descansar porque hoy no me voy a quedar a entrenar voy a descansar y aquí está una de las alumnas descansando que bonito entrenan en la ENER pero bueno nos vamos a dar un descansito ahorita y ya después vamos a a casita bueno no a casa me tengo que ir a trabajar todavía pero ya es el último día de la semana así que ya me la llevo más tranquila ahorita los veo bueno chicos pues ya estamos terminando el día de hoy en la forma laboral la verdad estoy cansadito pero ya a esta hora como que me estoy empezando a reponer no sé si sea que mi cuerpo ya se está adaptando a desvelarse o a a que trabajo más de noche o cosas así no sé incluso hasta me veo bien a pesar de que estoy medio calvo me veo bastante bastante bien no sé primera vez que me gusta como me veo a pesar de mi calvicie pero la verdad es que me siento bastante bien el día de hoy fuimos a comer por poco no llego a trabajar fue un relajo lo que se armó que salimos del metro nos bajaron del metro y luego tuvimos que hacer un montón de cosas para llegar al siguiente transporte y venir para acá así que bueno fue fue bastante complicado el transporte para hoy llegué media hora tarde a mi clase pero afortunadamente llegué uy y se viene un tormentón ahorita así que tengo que correr a casa para evitar mojarme y enfermarme porque mañana nos toca clasecita también y tenemos que echarle muchísimas ganas no sé en serio no sé por qué pero hoy me gusta como me veo a pesar de que estoy cansado y aparte hoy no 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 entrené por eso van a ver que en este instablog pues no subo nada de entrenamiento porque no entrené el día de hoy decidí tomarme el día de hoy miércoles jueves y viernes bueno y sábado y domingo ensayo pero tampoco voy a entrenar como tal así que toda esta semana decidí tomármela para poder comer bien para poder descansar recuperar mi cuerpo y que el lunes podamos volver a entrenar con todo y bueno pues a veces hay que hay que permitirle al cuerpo descansar también no es no es bueno estarle exigiendo todo el tiempo al cuerpo sin descanso y menos cuando he tenido unas desveladas bastante fuertes así que pues ni modo hay que hay que aguantar pero bueno chicos yo voy a casita ahorita en un ratito más los veo y vamos a ver qué tal nos va este cierre del día ya hoy terminamos trabajos así que ya jueves y viernes a descansar por completo bueno posiblemente el jueves salga con una amiga amiga no es una tigrita ni nada es mi amiga este pero si salimos bueno ya les estaré presumiendo ahí si ella quiere salir en el en el instablog pues ya les estaré presumiendo con quién fui a dónde fuimos y qué hicimos si no pues ya veremos qué pasa vale pero bueno me voy a poner para llegar a casa y ahorita nos vemos chicos pues sí chicos nos tocó empaparnos el día de hoy don claloc ya no se aguantó más y nos empezó a soltar este hermoso aguacero ya saben que a mí me encanta caminar bajo la lluvia mojarme y todo aunque sí me preocupa el tema de enfermarme pero bueno lo estoy disfrutando muchísimo lo bueno es que ya voy a llegar al primer transporte entonces tengo que caminar media hora de mi trabajo al transporte para llegar y bueno pues me tocó mojarme el día de hoy hoy me tocó que me bautizara me rebautizara el planeta ni modo vamos a llegar bien bien mojados a casita uuuh todo empapado pero aún así siempre que me veo bien vamos a tener que ir vamos a ir pues todo bueno todo bueno vamos a ir Y bueno pues ya estamos por fin saliendo del metro Pero como pueden ver hay muchísima, muchísima, muchísima gente esperando camión Parece ser que no ha pasado en un buen rato Así que creo que nos va a tocar caminar Nos va a tocar caminar porque en lo que espero el camión Y que pueda subirme y que a ver si avanza y todo Puede ser que yo ya haya llegado a otra zona donde pueda tomar otro transporte O simplemente un taxi igual Si no me gustaría irme en taxi la verdad Porque ya he gastado muchísimo dinero esta semana He gastado casi dos mil pesos esta semana Entre vestuarios, pasajes, comidas, transporte O sea se me ha ido el dinero rapidísimo esta semana Por todo lo del teatro, por todo lo que he estado haciendo Y va a seguir lloviendo Al parecer por ahí se ven algunos frenos Se ven algunas tormentas todavía Así que espero que me dé tiempo Como pueden ver me puse la sudadera de la net De la escuela Porque la del trabajo pues está totalmente mojada Ahí la traigo en la mochila Y todavía no llega el camión O sea ya la avancé un buen tramo Y todavía no llega el camión Así que bueno pues vamos a caminar chicos Vamos a... Ya son como las nueve de la noche Ocho y cachito casi las nueve de la noche Así que me toca caminar Vamos a disfrutar de la noche Y espero que la lluvia me aguante un ratito Antes de que se suelte de nuevo Porque la tormenta se ve bastante Bastante fuerte de aquel lado Nada más que creo que no se alcanzan a ver Los truenos de ahí arriba Ah si se ven Ahí se alcanzó a ver un pequeño relámpago Un trueno que cayó Así que pues bueno Vamos a tener que caminar Caminar y caminar y caminar O sea que me quedan como 40 minutos Para llegar a mi casa Ahorita los veo chicos Bueno chicos pues no sé que habrá pasado Que el camión que salió justo cuando salí del metro Ya lo alcancé Aquí está delante de nosotros Y no sé que habrá pasado El tráfico está parado Ya van tres semáforos en lo que voy caminando desde acá Y no veo que avance nada de estos carros Entonces creo que fue buena elección El venirme caminando Vean aquí está el camión Ya lo alcancé Tiene como 5 o 10 minutos que salí Del metro Tengo como 5 minutos que llevo caminando Y se ve que no ha avanzado Pero nada Desde hace poco el tránsito por acá Esperemos que no haya un accidente Ni nada De hecho hay una ambulancia Yo no entiendo por qué la gente No se hace a un lado Para abrirle espacio a la ambulancia Y permitir el El paso de estas Unidades de emergencia Pueden estar llevando a alguien Que se esté muriendo Allá dentro de la ambulancia Y la gente es tan inconsciente Y tan egoísta Que no es capaz De abrirle espacio a la ambulancia Ven Aquí está la ambulancia Con las sirenas A todo lo que da Y no le hace espacio a nadie No se mueven ni un cachito Los carros Para abrirle espacio O sea Es increíble La ignorancia Y el egocentrismo De la gente No puedo creerlo Hay algunos que sí Han intentado abrirle espacio Pero La mayoría sigue aquí parado No hacen nada Por moverse Ni un centímetro Y tienen espacio O sea Este espacio Para que puedan Abrirse los carros Y los taxis Y los carros De aquí a la orilla Deberían de abrirse más Pero bueno Pues no 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 se abren No se abren No dejan pasar Ya alcancé Otras dos unidades Que salieron Hace un buen rato Yo creo Y como pueden ver El semáforo Volvió a cambiar Y no se ha movido Ni un centímetro Esto No sé No sé qué habrá pasado Esperemos que no sea Nada grave Y este A ver Creo que Fue buena decisión Venirme caminando Aunque Aunque Puede ser que me toque La lluvia Por la casa Así Posiblemente Nos volvamos a morir Vamos a apurarnos Chicos Esperemos que no haya pasado Nada aquí adelante Y esto pasa Cuando no respetan Las señales de tránsito Señores Están bloqueando Están viendo Que no hay paso De este lado Se ponen en medio Bloquean el carril De allá Y bloquean Y bloquean los carriles De acá Hay tres Calles Tres avenidas Que están bloqueadas Porque la gente No sabe respetar Las señales de tránsito No saben respetar Los espacios Aquí no sé qué pasó Está parado hacia allá Está parado hacia acá Este camión Está aquí parado Y no se mueve Para ningún lado No entiendo A ver qué pasó aquí No logro entender No sé si haya habido Un choque por allá No sé qué pasó La verdad No entiendo Qué pasó aquí Pero está Completamente parado El tráfico Y por esta gente Que en lugar de moverse Y buscar otra alternativa Para moverse Hacia este lugar Se quedan bloqueando Pues no permiten el paso Y la ambulancia Sigue allá atrás Acerada Estos carros No avanzan O sea Y esto es por el egoísmo De la gente Si esta gente De aquí en medio Se hubiera quedado En su carril No estarían estorbando ahí Y el tránsito Podría correr De ese lado Y de este lado Pero la gente Siempre quiere llegar primero La gente se le olvida Que hay más Más personas alrededor Y quieren a fuerzas Meterse Para ganar algún espacio Por ahí Haciendo todo este relajo O sea Vean nada más El tremendo tráfico Que han hecho No sé No sé realmente Que haya pasado Por ahí Pudo haber habido Un choque o algo Pero es realmente Una lástima Bueno ya encontré taxi Digo carro Así que Otra vez Se dice Que haya pasado Y antes Debería Debería Y de Debería 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 En un mall Hay que esperar la respuesta que ha sido por la ciudad Con un lado preparado En una hora, en una noche ¡Ah! Pero sigan perdiendo trabajo Cuigan por su lado Y con la mitad Y con la mitad Que sigan convocando Por su cuarto lugar Y con la mitad